A él le diste un perrito negro, diste, perrito Le Negro Le Gustan Perros El Duo Es Duo Es Verde A él le compras ropa nueva pero a mí no Compras Tú le das muchos regalos Da Muchos Mu Regalos Regalos A él A mí Las pelotas Son rectas Redondas Estoy cansado Ya hemos ido a millones de tiendas y no encontramos nada Cansado Hemos Millones Ido Millones Tiendas Ido Ido Encontrada Gustan Pizzas Que Compramos A mí A mí El limón está verde todo El Limón Las paredes de mi dormitorio son verde Son Sin Son Es recto Es Recto A él Le das Regalos Pero A Nos No Que Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.